Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os hablaré sobre las novedades que incluye Android 7.0 Nougat. Bueno, la primera y sin duda la más esperada por muchos es la pantalla dividida, que al fin podemos poner dos aplicaciones en la misma pantalla y que funcionen al mismo tiempo. Simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo he abierto Google Play, le damos al botón de multitarea, yo en este caso los botones los tengo físicos, así que por eso no aparecen táctiles. Y bueno, lo tenemos que mantener pulsado, le damos a arrastrar para utilizar la pantalla dividida, luego tenemos que elegir la otra aplicación. Bueno, por ejemplo Spotify, que es la que yo he elegido, sí que se puede mostrar en pantalla dividida, pero hay muchas que no. Bueno, también podemos hacerlo más grande y se ajusta perfectamente la aplicación de Spotify, al igual que Google Play, pero como decía antes hay muchas otras que no se pueden poner en pantalla dividida. Hay que probar las aplicaciones de Google, pues lógicamente como el sistema Android es de Google, sí que se pueden. Bueno, seguimos con cambio rápido entre aplicaciones. Si por ejemplo estamos en Play Store y quiero ir a la anterior aplicación, lo que hay que hacer es darle dos veces al botón de multitarea y se cambia. Pero le tenemos que dar rápido, que si no, como veis, no cambia. Y así sería. Bueno, también lo que ha cambiado en Android 7.0 son las notificaciones que se han renovado. Ahora están disponibles de una forma más limpia y de una forma más minimalista. No están las famosas tarjetas que nos encontrábamos en versiones anteriores, sino que se separan por una línea. Que, bueno, yo en este caso solo tengo una notificación. Pero decir también que sobre las notificaciones podemos hacer una respuesta rápida. Esto lo teníamos ya en iOS, que por ejemplo nos mandan un mensaje de WhatsApp, de Hangout, de lo que sea. Simplemente dándole a responder, podemos responder como bien dice, al mensaje. Y también respecto a las notificaciones, si vemos una notificación, por ejemplo de WhatsApp, que tenemos cinco mensajes nuevos, podemos dividir la notificación esa en cinco notificaciones para leer la notificación de cada mensaje. Y también podemos ajustar las notificaciones. Simplemente tenemos que mantener pulsada la notificación y podemos hacer que se muestren las aplicaciones de forma silenciosa, bloquear todas las aplicaciones, bloquear todas las notificaciones, no silenciar ni bloquear. También tenemos más ajustes y eso. Los ajustes rápidos han cambiado y es que ahora los podemos editar. Sí, digo, podemos editar porque en muchos dispositivos no se pueden editar antes. Entonces, podemos organizar las posiciones simplemente dándole al lápiz. Podemos arrastrarlo simplemente con mantener pulsado el icono y arrastrarlo. Algunas capas de personalización sí que lo permitían, pero otras no. Como por ejemplo Samsung. Samsung sí que permite esto en versiones anteriores a Android 7.0. Bueno, como habéis visto, si le damos a la batería podemos ver lo que hemos consumido de batería, también el tiempo restante, la última vez que hemos cargado el dispositivo, todo eso dándole a la batería, cosa que antes no teníamos. Y también podemos darle a ahorrar batería, ponerlo en un modo de ahorro. Esto en versiones anteriores pues teníamos que ir a los ajustes y batería. Además, también tenemos muchas mejoras a nivel de software, como por ejemplo 12, que no sé cómo se pronunciará en inglés, es como 12 el número pero con Z, que es una optimización de la batería que ya incluía Android Marshmallow, pero que en Android Nougat el ahorro de batería funciona con el móvil en movimiento. También tenemos Project Svelte, que optimiza el consumo que hacen las aplicaciones de la RAM cuando están en el segundo plano y que los gráficos de última generación llegan a Android gracias a la nueva API de bajo nivel Vulkan, que exprimirá la potencia gráfica de las tarjetas gráficas de nuestros dispositivos, que lo que logra es mayor rendimiento, mejoras gráficos y efectos. Con Android Nougat también tenemos Daydream, que es una aplicación para la realidad virtual. También lo que podemos hacer ahora es cerrar todas las aplicaciones que están en segundo plano, simplemente tenemos que ir al principio de la lista, le damos a borrar todo y ya podemos eliminar todo fácilmente. Otras novedades es los ajustes que se han rediseñado y nos muestran sugerencias al principio y además, por ejemplo, si entramos a los ajustes de la pantalla y deslizamos de izquierda a derecha, tenemos un menú. Y así, si yo por ejemplo quiero ir directamente a los ajustes de la fecha y hora, pues simplemente lo selecciono y no tengo que ir para atrás y bajar y darle por último a fecha y hora. También lo que se han añadido son nuevos emojis que ofrece soporte para un ICODE 9.0, que podemos encontrar y bueno, depende también del teclado que tengamos, aparecerán con un diseño o con otro. También tenemos un economizador de datos en redes móviles, que bueno, yo no tengo una SIM puesta con este móvil, pero si vamos a los ajustes, uso de datos, que es aquí, pues podemos activar el iconociador de datos, que es este. Esto es muy útil para cuando estamos con los datos móviles. Bueno, ya que estamos también en los ajustes, una novedad es que podemos cambiar el tamaño de la interfaz. Simplemente vamos a pantalla, donde dice tamaño de la pantalla y podemos hacer la interfaz más pequeña o más grande. Y bueno, por último, unos cambios menores, pues que tenemos nuevos fondos de pantalla. Si tenemos los datos desactivados o no nos hemos quedado sin conexión de datos, en la barra de estado nos informará de ello mostrando una X en el icono de la cobertura. También podemos cancelar una descarga, en el caso de que no queramos descargarla. Tenemos un explorador de archivos y bueno, la caja de las aplicaciones se abre de otra forma, que no se ve que se me ha olvidado decirlo. Simplemente deslizamos hacia arriba, ya puesto que estoy buscando el explorador. Tenemos que ir a los ajustes, almacenamiento y aquí, explorar y tenemos un explorador de archivos. Bueno, también sigo con otras novedades menores. Es que si una aplicación ha dejado de funcionar, podemos volver a abrir la aplicación. Hay un ajuste específico. También podemos saber si una aplicación ha sido instalada desde fuera de Google Play. Simplemente yendo a los ajustes, aplicaciones, seleccionamos la aplicación que queramos y donde dice tienda pone aplicación instalada desde Google Play. Tenemos un nuevo huevo de pascua que he hecho una review de él. Si queréis podéis ir a verla. Y estas han sido las novedades de Android Nougat. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartir el vídeo, dejar en los comentarios qué te ha parecido y si conoces alguna novedad más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.